Muy buenas gente, vamos con Piscis para el día 10 de abril. Bueno, un día en el que la abundancia va a ser bastante mayor que otras jornadas. Va a haber recompensas, va a haber fluir de dinero si tienes tu negocio, tu empresa. Las cosas que hagas en tu trabajo, si trabajas para otra persona, van a estar con mucho éxito, con mucho desarrollo. Entonces, un día que pinta muy bien en el tema del dinero. También hay promociones subidas, generosidad por parte de donde trabajes. Bueno, bueno, interesante, interesante jornada para el tema monetario. Si tienes un negocio beneficios, bueno, un día tocado por la magia en cuanto al dinero. Impresionante. Bueno, nada que objetar, ninguna pega. Hay una comunicación, hay una noticia de la que te enteras. Es muy posible que te comuniquen que están interesados en ti si no tienes trabajo. Que te dan una subida de sueldo si estás trabajando. Bueno, como digo, los negocios van fenomenal. Vamos, una lectura envidiable en cuanto al dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.